Música Cada día, más de 3.000 estudiantes en todo Oriente Recorren nuestros pasillos, dan vida a nuestras aulas Y crecen día a día como profesionales de éxito Desde 1981, año en que la UGB abre sus puertas a todos los jóvenes de la zona oriental El compromiso por liderar la gestión de la educación se vuelve el motor de nuestras actividades Celebrando ya 33 años de labor y logros académicos y educativos Que nos convierten en un pilar fundamental de la formación de profesionales en el Oriente de El Salvador Saludos cordiales de la UGB Soy el ingeniero Raúl Rivas Quintanilla, rector Quiero invitarte a que seas parte de esta gran institución Nuestros docentes son cualificados Se preparan anualmente Tenemos dos campos universitarios en armonía con la naturaleza Y la infraestructura científica que nos da una actitud para la ciencia Además hay alianzas estratégicas nacionales e internacionales Que nos permiten mejorar la calidad de tu enseñanza Y tenemos una alianza con la industria Con la producción Para mejorar el tejido social donde el estudiante también participa y lo mejora Nuestras actividades se focalizan en las dos ciudades pilares del crecimiento económico y social de nuestro país En el campus de la ciudad de San Miguel Y el campus en la ciudad de Usulután En ambos campus nuestra infraestructura académica está adecuada para ofrecer al estudiante amplias áreas verdes Salones espaciosos y laboratorios de primer nivel Proporcionando un espacio ideal para que nuestros estudiantes y docentes Desarrollan sus labores de estudio, aprendizaje y enseñanza en óptimas condiciones Estimado amigo, te saluda Marvin Humberto Palomo Director del Centro Regional de la Universidad Gerardo Barrios, Usulután Es un gusto saludarte y permitirme ofrecer los servicios que como institución Podrán contribuir a cumplir ese sueño de formarte como un profesional integral En las diferentes áreas Ciencias empresariales, ciencias y tecnología, humanidades, ciencias jurídicas Estamos con la mejor disposición de ofrecerte los mejores recursos La mejor infraestructura y docentes de la más alta calidad en la zona oriental Estamos en la disposición de contribuir a ese sueño de ser un profesional de éxito Recuerda, un deseo no cambia nada, una elección lo cambia todo UGB En la inagotable búsqueda por la excelencia La UGB ha tomado como misión certificarse y subir los estándares de calidad al más alto nivel posible Alcanzando diversos reconocimientos como la Certificación Internacional Grana En las licenciaturas de Administración de Empresas Y la maestría en Dirección Estratégica de Empresas Hola, mi nombre es Bayron Adrián Meléndez Soy Director de Calidad de la Universidad Gerardo Báez En nuestra unidad nos preocupamos por que la formación que ofreció a nuestros estudiantes sea de calidad Este año certificamos internacionalmente dos carreres La licenciatura en Administración de Empresas Y la maestría en Dirección Estratégica de Empresas La oferta académica de la UGB comprende una gran variedad de licenciaturas, profesorados, ingenierías, técnicos, arquitectura y maestrías Englobadas en las cinco facultades Ciencias Jurídicas Ciencia y Tecnología Ciencias Empresariales Ciencias y Humanidades E Ingeniería y Arquitectura Que permiten a los estudiantes Hola amigos, mi nombre es Juan Rosales Y soy estudiante de la carrera Licenciatura en Comunicación Institucional y Periodismo Mi experiencia en la UGB es gratificante, tanto en lo personal como en lo intelectual Porque la UGB te ofrece diversas carreras en las cuales tú puedes optar La UGB es mi familia, la UGB es tu universidad La UGB, aparte de ser líder en el conocimiento, también cuenta con ramas deportivas Como lo es taekwondo, karate, tenis de mesa, ajedrez, fútbol once y fútbol sala Y por eso queremos que seas también UGB La UGB cuenta con amplias áreas para el desarrollo deportivo y artístico de los estudiantes Que es parte fundamental del crecimiento personal de cada uno de nuestros jóvenes De la misma manera, en la UGB podrás encontrar servicios gratuitos de atención médica y psicológica Un cordial saludo, mi nombre es Carlos Enrique Mendoza Moreno Soy el decano de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Gerardo Barrios En todo proceso de formación profesional hay un elemento fundamental Y es el personal docente Contamos con el personal docente altamente calificado en las áreas didácticas, pedagógicas y de especialidad Con eso garantizamos una formación profesional de primer nivel Por eso somos UGB Contamos con docentes altamente preparados y capacitados para brindar la mejor guía y formación a los futuros profesionales La UGB cuenta con laboratorios modernos adecuados para cada una de las carreras Laboratorios de suelos para la óptima preparación de estudiantes de ingeniería civil y arquitectura Laboratorios de idiomas, informática Cámara de GESEL y salas de audiencia para las prácticas de procesos judiciales Y para complementar la capacidad de investigación La UGB pone a disposición de todos sus alumnos Bibliotecas de calidad, completas y con diferentes herramientas virtuales Para una consulta eficaz y efectiva El modelo educativo de la UGB Asegura la calidad de los profesionales graduados de la universidad Quienes se definen por su liderazgo, humanismo y compromiso con el desarrollo del país ¡Porque somos UGB! Tenemos 33 años de existir Y en esos 33 años nuestra misión y visión han sido el faro que nos ha guiado Y esa misión sintéticamente es ser referentes a nivel nacional e internacional Por la calidad de lo académico y de lo social que hacemos Soy UGB y quiero que tú también lo seas Porque un deseo no cambia nada Pero una elección lo cambia todo Sé un profesional UGB 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 Líderes en gestión del conocimiento ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina